Ejueje, ejuezoiga Estamos todos reunidos, llenos de gozo y amor Para rendir homenaje a una sierva del Señor Con una mirada dulce y alegría sin igual Utilizando el folclor, nos enseña a amar a Dios Gladys, escúchame Gladys Dime Señor que deseas Señor, dime Señor que deseas Señor Gladys, escúchame Gladys Vamos a evangelizar Como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Ejueje, ejueje Gladys en la lastra mensajera de la paz, respeto mutuo y la libertad Ejueje a evangelizar Nacida en cuna pobre, humilde y sencilla es El pueblo la vio crecer, como abecilla en el prado La vida transcurre dura, entre risas y trabajo El Señor guía sus pasos como pétalos dorados Gladys, escúchame Gladys Dime Señor que deseas Señor, dime Señor que deseas Señor Gladys, escúchame Gladys Vamos a evangelizar Como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Ejueje, ejueje Gladys en la lastra mensajera de la paz, respeto mutuo y la libertad Ejueje a evangelizar La tristeza hecha a un lado, con el don que Dios le dio Cristiano iglesia eres tú, vamos a Jesús por María Cristiano vuelve a tu iglesia, que Cristo es nuestra paz Un mensaje al corazón, Jesús es el pan de vida Gladys, escúchame Gladys Dime Señor que deseas Señor, dime Señor que deseas Señor Gladys, escúchame Gladys Vamos a evangelizar Como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Ejueje, ejueje Gladys en la lastra mensajera de la paz, respeto mutuo y la libertad Ejueje a evangelizar Como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Ejueje a evangelizar Como panameño que orgulloso soy, como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Ejueje, ejueje Gladys en la lastra mensajera de la paz, respeto mutuo y la libertad Ejueje a evangelizar Como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Como panameño que orgulloso soy, cuando escucho intento su composición Ejueje